en el episodio 285 de hilando fino daily te voy a hablar de entrenamiento polarizado te voy a comentar que este tipo de entrenamiento mejor dicho esta metodología de entrenamiento porque interesante introducirla o porque no en definitiva pues te voy a hacer una pequeña introducción a este tipo de forma de entrenar esta metodología de entrenar sin duda me va a quedar corto porque este tema da para mucho pero bueno creo que como primera introducción aquí en el daily puede estar bien así que nada venga vamos al lío buenos días tardes o noches familia bienvenido a este episodio 285 de hilando fino daily el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte general y el triatlón en particular hoy es miércoles 20 de marzo de 2019 y como siempre te animo a entrar en mi página web en hilando fino punto net ahí vas a encontrar la academia un conjunto de planes de entrenamiento y de cursos para aprender a planificar y a ser independiente en tu entrenamiento y aquí aprenda a entrenar de forma eficiente de forma también autónoma y bueno vamos con este episodio 285 y nada hoy quería hablarte de entrenamiento polarizado y es que la semana anterior la semana pasada hicimos una clase una clase en el curso que estoy que estoy que estoy haciendo el de el curso de especialista entre el running concretamente de este tipo de esta modalidad de entrenamiento de entrenamiento polarizado y bueno tenía pendiente hablar aquí de ello lo tenía por ahí anotado y ya he aprovechado para sacarlo también aquí a colación y bueno un tema como he dicho en la intro que da para muchísimo es muy extenso y quien y resumir todo lo que el entrenamiento polarizado en un episodio de 10-12 minutos 15 a lo sumo pues va a ser una tarea difícil pero bueno simplemente quiero como puesto en el título deciros que este tipo de entrenamiento porque es útil y alguna una pequeña justificación teórica incluso podemos decir evolutiva de por qué es interesante introducirlo en vuestro en vuestro entrenamiento en vuestra planificación bueno bueno deciros que esta clase la dio bolja rubio que para mí uno de los mejores profesores que tengo en este en este curso es de los que más me gusta escuchar porque me gusta mucho cómo explica las cosas los ejemplos que pone y el enfoque que le da a todo a todo el entrenamiento así que bueno que sepáis que fue él el que dio esta esta clase y algunas de las cosas que voy a comentar hoy aquí pues son pues cosas que dijo él artículos que nos compartió y bueno y pues simplemente también mencionarlo bueno antes de comenzar con lo que es el entrenamiento polarizado él me gustaría bueno para ubicarnos hablar del modelo trifásico de esquinas de este modelo divide las zonas de intensidades en todas nuestras calas de intensidades en tres vale para simplificar el proceso zona 1 zona 2 zona 3 zona suave zona media zona fuerte vale están divididas cada una de estas tres fases por por dos hitos fisiológicos que son los umbrales el vt1 y el vt2 no umbral aeróbico y umbral anaeróbico esto es todo muy resumido vale para para ubicarnos y para y para saber dónde tenemos que entrenar en caso de querer utilizar entrenamiento polarizado o entrenamiento convencional hasta antes del entrenamiento de que se introdujera el entrenamiento polarizado dentro de pues de las planificaciones y de y de los entrenamientos de los deportistas pues los planteamientos eran de entrenar más tiempo en zona más tiempo no un porcentaje de tiempo en zona 1 zona suave un porcentaje también bastante prolongado de tiempo en zona 2 en zona entre umbrales y un porcentaje más pequeño evidentemente de tiempo en zona 3 vale sería una distribución imagina pues por ejemplo un 40 40 20 vale 40 por ciento 40 por ciento en 40 por ciento perdón en zona 1 40 por ciento en zona 2 20 por ciento en zona 3 en definitiva más o menos eso mover los porcentajes como queréis pero aproximadamente eso que propone el entrenamiento polarizado pues concretamente propone entrenar en los extremos es decir entrenar en zona 1 y en zona 3 nos vamos a alejar de todo lo que son los los porcentajes típicos de 80 20 de 80 por ciento en zona 1 20 por ciento en zona 3 y 0 por ciento en zona en zona 2 porque realmente esto en situaciones normales no se puede dar en situaciones en situaciones de laboratorio como estuvimos viendo es sencillo es relativamente sencillo aislar estas zonas y que el deportista entrene en esas zonas pero en lo que es la realidad nunca se da una distribución tal 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 como comentado de 80 20 vale 80 zona 1 20 zona 3 porque luego el paso por zona 2 también se da vale cuando estamos subiendo de intensidad cuando estamos rodando en un determinado repecho a lo mejor o corriendo en una subida podemos ponernos en zona 2 en definitiva en un porcentaje de tiempo que vamos a estar en zona 2 ineludiblemente vale y luego también dependerá de la variable que utilicemos para cuantificar esto si miramos la frecuencia cardíaca pues en el paso de ir de ir a una frecuencia cardíaca baja a ir a una frecuencia cardíaca alta podemos estar pasando un rato por zona 2 a nivel de frecuencia cardíaca que luego en las estadísticas pues nos va a salir ese porcentaje de tiempo en zona en zona 2 no y bueno hay diferentes diferentes estudios numerosos estudios que bien queda esta frase estudios numerosos muestran y no los mencionan que es lo que voy a hacer yo y no mencionarlos porque he visto algunos de de hecho si alguien está interesado en estudios que dicen las bondades o que muestran las bondades del entrenamiento polarizado que me lo comente y se los paso los títulos pero bueno estaban en inglés tenía que estar copiándolos porque estaban en fotografías del curso y bueno y la verdad que he pasado sinceramente he pasado olímpicamente estar ahí transcribiendo eso a el texto vale si que os tenéis algunos enlaces en el post que acompaña a este a este episodio de algunos enlaces que voy a ir mencionando a continuación pero pero lo que son estudios de intervención por así decirlo y algún metanálisis que también hay no lo he puesto si lo queréis me lo decís y os lo paso vale bueno como digo la evidencia científica al respecto muestra que que beneficio de usar el entrenamiento este polarizado vale que realmente es efectivo es totalmente efectivo en cuanto a en cuanto a mejora de consumo de oxígeno en cuanto a economía de carrera en cuanto a mejora en el tiempo que se emplea en realizar una determinada distancia vale entonces a simple vista puede ser interesante aplicarlo no de hecho los entrenamientos de los deportistas de élite en muchos casos siguen este tipo de distribución incluso de forma prácticamente aleatoria sin saber que están haciendo entrenamiento polarizado pues se sabe que si coges todos los volúmenes y todas las intensidades de los deportistas de muchos deportistas de élite y los plasma en una gráfica pues su distribución va a ser polarizada por así decirlo y bueno y esto también tiene una justificación evolutiva que me gustaría comentar de hecho este el artículo donde aparece todo esto sí que os lo he dejado ajuntado en el en el post vale es un artículo donde está de coautor Íñigo Mújica Íñigo Mújica fue el preparador de el preparador de ahora no me acuerdo el nombre de la chica una chica Ainoa Murúa perdón Ainoa Murúa durante toda su etapa profesional como triatleta y bueno yo uno de los coautores de este de este artículo bueno pues en este artículo si lo encuentro a ver si lo encuentro por aquí por las notas que lo tengo y no consigo dar ahora con él bueno pues básicamente en este artículo argumenta que que nuestra forma de esta forma polarizada de distribución de intensidades es una forma que se podría considerar evolutiva todo esto lo estoy resumiendo a grande rasgo vale el artículo lo dejo ahí por si queréis leerlo yo me lo me lo he empezado a leer y está súper interesante dice que nuestra forma de evolucionar ha sido polarizada porque realmente nuestra evolución como humano hemos tenido esfuerzo a muy alta intensidad por ejemplo poneros hace no sé 20.000 años cuando tendríamos que cazar un un reno un bisonte o un no sé cualquier cualquier animal que quisiéramos cazar tendríamos que hacer un esfuerzo muy 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 intenso durante un pequeño espacio de tiempo o bien para por ejemplo cuando éramos nómadas trasladarnos de un lado a otro tendríamos que hacer esfuerzo muy prolongado a muy baja intensidad entonces se sabe que la distribución de intensidades a lo largo de nuestra evolución siempre ha sido polarizada es decir vamos corriendo o vamos moviéndonos mejor dicho a ritmos suaves durante mucho tiempo o vamos haciendo intensidades muy altas durante cortos espacios de tiempos para huir para luchar para defendernos para lo que para lo que sea y bueno y en base a ese artículo pues también se podría se podría determinar que el entrenamiento polarizado es una forma interesante de planificar nuestros nuestros entrenamientos como digo os dejo ahí el enlace también os dejo un enlace a otro artículo de la página del grupo sobre entrenamiento donde aparece una justificación una justificación bioquímica de por qué que esto es lo que lo más interesante que encontrado leyendo y lo más interesante que encontré con el entreno que me transmitió que nos transmitió a todos los los alumnos borja borja rubio el otro día en la en la en la clase la explicación bioquímica de por qué el entrenamiento polarizado es interesante porque claro hasta ahora yo todo lo que había leído entrenamiento polarizado si mejora veía las conclusiones de los estudios mejora el consumo máximo oxígeno mejora la economía de carrera mejora la eficiencia tal 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 todo lo que queráis luego aparte entrenando de forma polarizada también el volumen podría ser algo menor bueno definitiva muchos beneficios pero lo que es la explicación la explicación fisiológica la explicación bioquímica realmente yo no la sabía nadie 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 me lo había explicado nunca bueno en la carrera en la ciencia de actividad física del deporte cuando yo estudié de entrenamiento polarizado bueno yo creo que ni si existía porque ya habían estudios al respecto pero pero allí no llegaban esas cosas esas cosas no los profesores se encargaban de decir lo que había y a dios muy buenas y ya está entonces por la en la carrera en la formación ni arreglada ni por asomo y en todo lo que he leído posteriormente pues nunca he leído una explicación fisiológica y bueno y en este artículo que estoy comentando del grupo sobre entrenamiento y también en la en la charla de la clase de borja pues argumenta 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 la explicación fisiológica y voy ya con la explicación fisiológica porque me estoy liando con la intro de esto bueno a ver a ver si la encuentro porque la tengo por aquí porque esto es y que me perdone si hay alguien que sea bioquímico que entienda de bioquímica esto es harto complejo es una tarea muy complicada de explicar aquí en formato audio y más si no tienes conocimientos profundos de bioquímica como yo no tengo y bueno básicamente la justificación es que entrenando a intensidades suaves y entrenando intensidades fuertes vale se produce una una estimulación no de un de una molécula que se llama pgc 1 alfa vale pgc 1 alfa si está interesado a ellos dejo un artículo por si queréis profundizar un poco en ese tema y bueno y está esta molécula se puede decir que es un interruptor celular que activa que se activa con entrenamientos de alta intensidad y de baja y de baja intensidad también y bueno se puede decir que esta molécula es el regulador maestro de la biogénesis mitocondrial un poco podríamos resumir que si activamos que con ese entrenamiento intenso y con esos entrenamientos suaves vale en los extremos como estamos hablando se activa este interruptor que el precursor por así decirlo de diferentes fenómenos que hacen que nuestras mitocondrias pues sean pues que se que crezcan que tengamos más mitocondrias que que aumentemos esa 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 metabolización joder no me salía palabra de los ácidos grasos y en definitiva pues aumentemos el rendimiento y bueno y está está asociado con diferentes con diferentes mejoras en esa en esa mitocondria y en esos órganos los celulares vale entonces bueno una explicación fisiológica muy burda la que yo hago y aquí la que os estoy comentando muy muy simple pero bueno nos da la idea de que de que estos tipos de entrenamientos no es simplemente entrenar y ya está que detrás de ello hay una una justificación teórica que es interesante pues tenerla en cuenta y luego entonces podríamos determinar que que sería interesante aplicarlo no pues la verdad que yo después de ver todo lo que de todo lo que he leído y todo lo que hemos visto lo considero muy interesante aplicar el entrenamiento polarizado en qué tipo de personas pues y en qué tipo de deportistas y en qué tipo de especialidades pues va a depender mucho del tipo de especialidad como digo quizá en entrenamientos de de fondo en deportes de fondo pues sería interesante polarizar más cuanto más alejados estemos de competición porque conforme nos acerquemos a la competición pues será interesante será interesante entrenar también en zonas medias porque realmente luego la competición por ejemplo un triatlón de distancia olímpica un triatlón de media distancia se van a correr a intensidades medias entre umbrales y bueno a nivel psicológico yo creo que también va a tener su repercusión entrenar a ritmos de competición pero bueno todo esto tampoco quiero quiero meterme muy en profundidad porque en el futuro puedo dedicar episodios exclusivamente a cómo entrenar o cómo polarizar ese entrenamiento para un triatlón de media distancia por ejemplo incluso confeccionar algún plan de entrenamiento para la academia de por ejemplo se me acaba de ocurrir de plan de triatlón para distancia olímpica con planificación con planificación inversa y entrenamiento polarizado por ejemplo podría ser un común contenido en definitiva espero vuestro feedback y me comentéis lo que opináis al respecto si tenéis algo de información si habéis leído algo o en definitiva pues lo que opinéis acerca de este tipo de entrenamiento y si lo estoy aplicando y nada os dejo por hoy que llevo ya casi 15 minutos de episodio y no quiero extenderme más muchísimas gracias por vuestras valoraciones por vuestras suscripciones para la academia y nada y por y por todo nos escuchamos mañana jueves y nada hasta mañana amigos adiós